¿Cómo podemos saber si se trata de imaginación o de un recuerdo real? Es difícil decirlo. A veces la presencia de emociones normalmente indica que no se trata de fantasía, de imaginación. A veces también el nivel de detalle o también uno puede preguntarse, ¿es mi manera de imaginar normalmente o por qué lo estoy haciendo así? Entonces, cuanto más practicamos, cuanto más fácil es distinguir entre recuerdos y fantasía o imaginación. Pero la imaginación es útil y positiva porque a veces es como un cable que nos ayuda. Entonces, no tienen que bloquear todo pensando que la imaginación es negativa. A veces les digo a mis pacientes en Miami, si durante la regresión ves que estás construyendo una pirámide en Egipto y luego ves a un coche que pasa allá al lado, no tienes que bloquearlo todo diciendo, no, 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 es toda mi imaginación. En Egipto allá no tenían coches porque a veces tu mente está poniendo ahí una metáfora, un símil, algo que te pueda ayudar. Entonces, atención, a lo mejor Egipto está conectado con tu vida presente y esta es una manera para decirte que hay una conexión. Entonces, si no interrumpes el proceso, a lo mejor el coche puede darle la vuelta a la pirámide y tú seguirás construyendo tu pirámide. No bloquees todo, deja los símbolos, la fantasía, los símiles, las metáforas, que sean cables o cuerdas que te ayudan con tus recuerdos. Y cada vez, todas las veces, tendrás más recuerdos y menos, menos imaginación. Ahora con Internet, las personas buscan sus vidas pasadas, sus experiencias. En 1979, 80 con Catherine, por supuesto, no teníamos Internet, era más difícil validar, comprobar la información. Ahora se puede hacer, las personas descubren nombres, otra información en Internet sobre sus vidas pasadas. Ahora es más fácil hacerlo.